Estamos aprendiendo a utilizarlo, hay eventos que dan para eso y otros no son tan fáciles, sobre todo en la cuestión climática y que hay como medio año que lo podemos utilizar intensamente y el otro medio año se utiliza como parque abierto, como un paseo. Lo vamos a usar para el carnaval y también estamos pensando para el otoño, viernes y fiesta de la masa, insertar ahí algunas actividades diurnas en horarios que están los días muy soleados, porque es un ámbito realmente bonito para el otoño y para estar al aire libre. Y a lo largo del año iremos encontrando otras actividades, quizás el deporte tenga alguna actividad puntual allí y seguramente más agenda para eso. La masa seguiría estando dentro del salón, pero tendría algunas actividades allí. Sí, así lo estamos pensando. La previa que es el otoño y viernes que hemos insertado conciertos el año pasado que fue muy novedoso en las capillas, en distintos lugares, estamos pensando en algo diurno ahí y durante la fiesta de la masa también alguna cosita creo que vamos a llevar al parque.